Desde Morrillo en la esquina del barrio Me la vivía a diario forjando Un amigo está desaparecido Otro en la cárcel por robo a domicilio La vida cruel me la quiso cobrar Y si hoy en día sigo vivo Fue gracias a mi amar El barrio desde Morrillo me enseñó A ser reales en las malas Y nunca ser un bocón El barrio Conciencia en mi forjó Aquí la cagas y marchaste No hay prueba y error Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El barrio desde Morrillo me enseñó A ser reales en las malas Y nunca ser un bocón El barrio, oh, 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 oh Conciencia en mi forjó, oh, 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 oh Aquí la cagas y marchaste No hay prueba y error No hay prueba y error Desde Morrillo en la esquina del barrio Me la vivía a diario Me la vivía a diario forjando Un amigo está desaparecido Otro en la cárcel por robo a domicilio La vida cruel, me la quiso cobrar, y si hoy en día sigo vivo, pues gracias a mi amar El barrio, de este morro me enseñó, a ser reales en las malas, y nunca ser un botón El barrio, de este morro me enseñó, a ser reales en las malas